Vine a Formosa por primera vez a un remate de Quilpo porque Pedrito Borgatelo quería que le vengamos a hacer el remate junto con Daloso y bueno, ese fue nuestro bautismo acá en Formosa. Ya yo creo que deben haber pasado a lo mejor 12 años desde que estamos acá en Formosa haciéndole... ¿Es el segundo remate? Exacto, arranqué con ellos, arrancamos con ellos y bueno, todavía estamos al pie del cañón con ellos. Nosotros, el caso mío que vengo de Córdoba, bueno, también somos consignatarios en Córdoba y empezamos a venir a Formosa y con Antonio hicimos un arreglo y él quería que le venga a dar los remates, así que a partir de ese momento estamos en eso. Bueno, nosotros por ahí queremos aprovechar cuando viene gente de afuera y recorre el país en este rubro, que nos comente un poquito cómo ve la producción formoseña, qué cosas sabe de la producción formoseña. Y bueno, lo que nosotros hemos notado desde que yo empecé a venir, te digo que debe de ser 12 años, creo que el cambio ha sido una vuelta de 180. Formosa cambió para bien, con genética que se ha ido incorporando año tras año, la gente lo importante que empezó a aprender a elegir, a seleccionar sus vientres, a seleccionar sus toros, o sea que creo que Formosa dio un vuelco grandísimo, por supuesto que tuvieron un gran apoyo del gobierno, gran apoyo del banco de Formosa, o sea que los productores yo lo veo que vienen creciendo en calidad con respecto a lo que vimos hace 12 años atrás, te diría que hoy es increíble ver los productos que se hacen acá. Bueno, tenemos entendido que los martilleros no solamente hacen el trabajo allá de cuando arranca el remate, sino que vienen bien temprano y observan todos los animales que están con, qué tipo de animales se encuentran acá. Y hoy me encuentro con un remate donde hay mucha calidad, hay muy buena torada, hay unas excelentes cabezas de madre que trataremos y esperemos que se queden acá en nuestro país, que no se vayan al país vecino, porque es lo que nos hace falta, que se siga quedando esto acá. Los argentinos hoy somos vendedores de genética, yo creo que para gran parte de lo que es Sudamérica y toda la gente que puede llegar a comprarnos genética a nosotros, tanto Brasil, Paraguay, Uruguay, así que creo que todo eso es muy importante que se quede acá. Yo tengo que agradecerle mucho a todos los productores de Formosa que son muy colaboradores acá en esta rural, como la rural de Pirané o Laguna Blanca, o sea que los productores de acá nos han recibido muy bien, así que soy un agradecido completamente de ellos, de Antonio Valoso, ganadera, que es el que me trajo para que le haga, y de Pedro Borgatelo, que es el que me insistió a que venga acá a Formosa a dar un remate.